A su sorpresa cuando se abren las puertas del muro casi volar El muro me lleva con la cadera, la me conlleva de fuego Correga es privada y la caja yo se la llevo a botar como perdieron mi niño Música Ahí empezaba la historia, después llamó al aguacero del estado de Chihuahua Les cuido señores en la ciudad de Jango, perdieron con el pirata Solo pidió revancha, solo para demostrar que alguien le pegará Música Vámonos, ahí viene la monta Vámonos, tiro tierra caliente, miren nomás Ahí está Ahora si, mira que bonita monta aquí El de Jero Taborico de las piezas patronales Ahí llevan los aplausos de la gente Vámonos Vámonos Música Vámonos ¡Gracias! 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 ¡ Där fue bueno! Y la gente está maravillándose con estas bonitas montas Ahí va, ahí va, ahí va sigue la muerte Vámonos ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Chicotea, chicotea, chicotea Vámonos Y lo venció el toro Se fue y se fue Oye Los peores de Ciudad de México ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! Toro, bravo A ver Toro que fue aquí De rancho la festa me va acomodando Porciéndose por algo Se fue de aquí de los corrales y ahora me da Rancho el Trébol Y ajando por toda la República Mexicana Quédense al rancho Cora Zazazo Dijo mi compadre la partida Oiga Sáquenle Toro ¡Gracias! 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 Ahí empezaba la historia, le desgamos al agua, pero del estado de Chihuahua. Un descuido, señor, en la ciudad de Jango Pediendo una enriata